... ¿Qué tal señoras, señores? Bienvenidos una semana más a este espacio de la entrevista aquí en Televigo. Contamos en esta ocasión con la presencia en el plató de Sergio Prieto, que es el delegado territorial del ICEX, del Instituto de Comercio Exterior de España. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, hace escasas semanas presentábamos el último, presentabais el último informe de esa balanza comercial, ¿no? De la relación entre las exportaciones y las importaciones de Galicia, de nuestra economía, con buenos datos. El gran titular era que Galicia en el primer semestre ha vuelto a batir el récord de exportaciones. Bueno, no sé si esto es una fiesta continua, porque llevamos unos cuantos años en crecimiento. ¿Qué lectura hacemos de esto? La verdad es que son datos muy buenos. Como comentábamos cuando presentamos los datos, son datos muy buenos. Los datos que presentamos fueron del primer semestre de este año y comparándolos con los datos del primer semestre del año pasado, que habíamos ya batido el récord de exportaciones, hemos vuelto a batir el récord de exportaciones. Situamos los primeros seis meses del año en los más de 11.600 millones de euros de exportación y hemos superado la cifra, digamos, récord de los 11.000 millones que nunca se había llegado a superar durante los primeros seis meses del año. Es verdad que llevamos los últimos tres o cuatro años con una tendencia creciente de las exportaciones y batiendo récords continuamente. Esto, pues como dices, es una fiesta al fin y al cabo. Es decir, son datos muy buenos y que nos hacen ser muy optimistas de cara al futuro y sobre todo yo creo que lo que reflejan es el buen hacer de las empresas gallegas de los últimos tres o cuatro años. Además, si hacemos ese balance entre exportaciones e importaciones, resulta que tenemos un superávit en la balanza que nos sitúa en el segundo ranking entre las comunidades autónomas. Nos ganaría solamente el País Vasco con casi 1.000 millones más, digamos, de beneficio de esa diferencia. Nosotros estaríamos en el segundo. Para una comunidad como Galicia, como incluso el País Vasco, que no es una comunidad hub, por decirlo así, como puede ser Madrid o Barcelona o incluso Valencia de distribución a nivel nacional, ¿qué importancia tiene eso? Vender más de lo que compramos. Porque a lo mejor en Madrid o Barcelona da un poquito igual, entre comillas. Pero para el resto, ¿qué importancia tiene, en concreto en Galicia? Es fundamental. Es decir, como bien comentas, para una comunidad autónoma como Galicia, en la que, digamos, no es un centro de distribución, pues como puede ser Cataluña o puede ser Madrid, que al final es verdad que no les importa presentar un déficit comercial, pues porque al final importan más, tienen creación de empresas, se distribuyen a nivel nacional. Para comunidades autónomas más pequeñas, como nosotros, como País Vasco, incluso para Andalucía también, que es una comunidad grande, es fundamental el ser una potencia exportadora, porque al final es la manera que tienen nuestras empresas de crecer, de estar en los mercados, de crecer internamente y de abrirse al exterior. Con lo cual, presentar cifras de superávit comercial tan elevadas, el año pasado cerramos con más de 4.500 millones de euros positivos, y este año, los primeros seis meses, estamos por encima de 2.300 millones de superávit comercial, siendo la segunda comunidad autónoma junto con el País Vasco, son datos muy, muy buenos y son fundamentales. El posicionarse a nivel exterior como una comunidad autónoma exportadora, con empresas exportadoras de productos de calidad y bien referenciados, y con una imagen exterior muy buena, es fundamental. ¿A qué y a quién se debe esta posición de privilegio? Todos tenemos en mente esos grandes motores de nuestra economía, fundamentalmente en el norte, Inditex, ¿no? Yo no sé si todo este crecimiento se debe al buen hacer de la multinacional del textil, o hay mucho más. No, hay mucho más, hay muchísimo más. Al final, estamos hablando, lo que pasa en Galicia es un espejo y un reflejo de lo que pasa a nivel nacional. Estamos hablando que a nivel nacional existe un 7% de multinacionales y un 93% de pymes. Este 7% de multinacionales a nivel nacional está representando prácticamente un 40,45% de las exportaciones españolas y el resto el 93% de pymes y el 50 y tantos por ciento restante. Pues en Galicia pasa exactamente lo mismo. Al final, estamos hablando que tenemos dos grandes grupos multinacionales, uno en el norte y otro en el sur, que sí que es verdad que tiran del comercio exterior y que representan tanto el sector textil como el sector de automoción, solo dos principales sectores exportadores. No sé si la dependencia de otras comunidades es tan grande como aquí con estos dos, fundamentalmente con DITES, pero también con el grupo PSA. Claro, yo siempre digo lo mismo, cuando hablamos de la dependencia de los multinacionales en Galicia, siempre digo lo mismo. Si le quitamos a Madrid, a Cataluña y a la comunidad valenciana sus multinacionales, la foto al final también es la misma. Es decir, estamos hablando que, por ejemplo, en la provincia de Coruña, el sector textil representa el 50% de la exportación, pero hay otro 50% que no es el sector textil y que está exportando. Y ya hay una multinacional y el resto son pymes. Estamos hablando que hay más de 2.300 pymes que ya están exportando en la provincia de Coruña. Si hablamos de la provincia de Pontevedra, estamos hablando que aproximadamente el 42% de la exportación es automoción. Solo automoción. Si juntamos con componentes iríamos a un 53%. Pero solo automoción. Pero hay un 50 y tantos por ciento restante que son otros sectores, pymes que están exportando, y hay más de 3.200 empresas pymes que están exportando. Con lo cual, digamos que es muy importante el peso que tienen las dos multinacionales, pero hay mucho más. Hay un efecto de arrastre muy importante, tanto en el norte como en el sur, de las dos grandes multinacionales, por parte de Inditex, por parte de Grupo PSA. Lo hemos visto aquí en la zona de Pontevedra y de Vigo, con todo el sector de componentes de automoción. Y lo estamos viendo en la zona de Coruña, con todos los proveedores de Inditex que están saliendo al exterior, y que son diferentes sectores, muy distintos, y que son ya empresas con muy buena calidad, con productos muy buenos, más que nada por la exigencia que tiene la propia multinacional de ser proveedores suyos que les exigen esos tipos de productos. Y eso yo creo que es un valor añadido muy, muy importante, que se está aprovechando y se está potenciando. Lo que sí, la relación del peso de nuestra economía en el conjunto del Estado anda por el 5,2%, algo así, y en cambio tenemos un número inferior de empresas que exportan a ese 5,2% del nivel de español. ¿Qué número de empresas tenemos en Galicia? Estamos creo que creciendo en los últimos años. ¿Y qué déficit tenemos de empresas exportadoras? El tema del número de empresas, la verdad es que es uno de los grandes, yo creo que es uno de los grandes debes, entre comillas, que tenemos. Yo cuando hablamos del número de empresas exportadoras, aparte de dar las cifras de las empresas que exportan, a mí siempre me gusta meter un concepto que es las empresas regulares. Las empresas regulares son aquellas que llevan más de tres años exportando. Esa cifra yo creo que es la importante, porque ahí podemos ver un poco cuál es la senda y cómo están creciendo las empresas. El año pasado, el año 2017, cerramos con un número de 6.772 empresas exportadoras que estaban exportando, de las cuales prácticamente aproximadamente unas 2.400 son regulares. Este año, aproximadamente, durante el primer semestre del año, ya tenemos más de 5.400 empresas que están exportando, hay un crecimiento de un 4% respecto al mismo periodo del año anterior y aproximadamente las empresas regulares son ya 2.300. Con lo cual, digamos que sí que es verdad que estamos notando un pequeño crecimiento de empresas exportadoras, pero yo creo que es necesario tener más empresas que estén presentes en esos mercados exteriores. Porque al final, como tú bien dices, prácticamente el número de empresas exportadoras gallegas es un 4% del total nacional. Está muy por debajo de lo que aportamos al PIB y muy por debajo de lo que representa la exportación gallega, que la exportación de Galicia es el 8% de la exportación nacional. Es decir, estamos hablando que, por un lado, las cifras de exportación están muy por encima de lo que aportamos al PIB. Siempre se hace la comparación PIB-exportación. Siempre se dice que lo que una comunidad autónoma va a aportar al PIB nacional es prácticamente lo mismo que lo que debería de aportar a la exportación. Estamos aportando un 5% al PIB nacional y, sin embargo, representamos el 8% de la exportación nacional, pero es verdad que el número de empresas es solo un 4%. ¿Por qué tenemos tan pocas o qué es lo que hace falta? Hace falta el impulso, obviamente, de la iniciativa privada, pero no sé si el acompañamiento también de los poderes públicos o por qué estamos como estamos, desde tu punto de vista, obviamente. Yo creo que es un mal común en la estructura económica española, pero sí que es verdad que muchas veces... A mí me gusta decir siempre que, tanto por parte de las instituciones públicas como por parte de las empresas privadas, tenemos que pensar que la salida al exterior y la exportación no es una necesidad. Es decir, no se puede salir al exterior por necesidad, se tiene que salir por convicción. Lo hemos detectado en esta crisis económica que muchos comercios exteriores y las exportaciones aumentaron. Aumentaron principalmente por necesidad, porque al final la demanda interna aquí en Nacional cayó y tuvieron que buscar una salida al exterior. No es la mejor opción para salir al exterior. La mejor opción para salir al exterior es que los empresarios, que las empresas, estén concienciados que al final su proyección de empresa y si quieren que la empresa crezca, pues tienen que salir al exterior y tienen que buscar más mercados. Yo creo que hay una pequeña falta de concienciación muchas veces en el que nos creemos que salir al exterior es por necesidad, porque hay que vender y no por convencimiento. Quizá también es un debe dentro de la administración española, dentro de nuestra labor como responsables de establecer las políticas de comercio internacional. Nosotros en el Ministerio, Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, hemos planteado una estrategia de internacionalización de la empresa española, que lo que intentamos hacer es varios ámbitos de actuación, pero principalmente dirigidos a las empresas a su salarial exterior. Es decir, lo que estamos muy interesados es en que las empresas primero crezcan internamente, se adecúen internamente, para que puedan tener una estructura interna que sea posible y capaz de afrontar los retos del exterior. Y una vez que ya internamente estén asentadas, tanto a nivel financiero, como a nivel de recursos humanos, como a nivel de logística, como a nivel de conocimientos, ahí es cuando deben de afrontar esa salarial exterior, pero nunca antes. Tenemos varios programas, por parte del Ministerio y del ICEX, de ayuda con consultores, con expertos en comercio exterior, con nosotros mismos que les aconsejamos, les hacemos esa labor de formación e información al empresario, y de ayuda, porque una empresa que internamente no esté bien situada y no esté preparada para avanzar al exterior, es un fracaso seguro. Y muchas veces lo que nos falta es eso, es tener una estructura interna, aquí principalmente en Galicia, lo que son pymes, y dentro de las de pymes es a P de pequeñas. Entonces muchas de estas empresas internamente todavía no están preparadas para hacer ese salto al exterior. Primero hay que adecuarse internamente y luego ya salir. No pasa nada por esperar dos o tres años, pero salir con garantías. Hay un debe también importante que yo veo, y que es un mal común, y es la escasa digitalización de las pymes. Yo siempre digo lo mismo, estamos en el año 18 del siglo XXI, el mundo ha cambiado, estamos viviendo un proceso histórico, estamos viviendo una revolución tecnológica, es la cuarta revolución, los libros de historia, nuestros hijos y nuestros nietos, yo creo que estudiarán en este momento como el momento que cambió todo. Somos parte de la historia nosotros mismos, estamos siendo parte de la historia, no somos conscientes, y yo creo que tanto las administraciones, instituciones públicas y las empresas privadas nos tenemos que adecuar a los nuevos tiempos, es decir, una empresa que no esté en internet hoy en día no es nadie. El comercio electrónico es fundamental, es decir, es una nueva forma de comercio que ha aparecido y que tenemos que estar allí, la venta por internet es fundamental, es una manera muy fácil de atacar mercados exteriores, porque evitas muchos gastos comerciales, viajes, etcétera, y hay una escasa digitalización de las pymes. Dentro del programa este que tenemos de estrategia de internalización de la pymes española, lo que tenemos es principalmente programas de apoyo a las empresas para que avancen en sus procesos de digitalización, y más, y más, y etcétera, porque es fundamental. Más allá de los grandes sectores del textil, de la automoción, todo lo que tiene que ver, los componentes, del naval, de la pesca, ¿qué sectores habéis detectado que lo han hecho bien en los últimos años? Porque hay un crecimiento que empiezan a exportar, aunque sea cualitativamente poquito, o cuantitativamente poquito, ¿y qué otros sectores entendéis que no han hecho bien los deberes y que tienen un potencial enorme de... Hombre, ¿por qué no estamos en el otro lado del mundo? Con estos, ¿no? Aquí en Galicia te refieres. En Galicia principalmente, bueno, lo que tú comentas, tener los principales sectores, textil, la automoción, naval, maderas, que también ha crecido bastante, sí que estamos detectando que existen determinados sectores, principalmente en la parte de biotecnología, sectores biotecnológicos, que están... Hay empresas ya biotecnológicas que están sacando productos, que están haciendo bastante imas de masí, y sí que ya hay... Estamos viendo un cambio cultivo de empresas jóvenes, no start-ups, pero sí jóvenes que ya están con proyectos biotecnológicos y más de masí, bastante interesantes y ya sacando proyectos al exterior. Es una de las salidas que el futuro les va a dar a estas empresas y el futuro va a ir por ahí. Hay otros sectores, como por ejemplo comunicación, sonido, sector contract, que también están haciendo las cosas muy bien, que están innovando, que están haciendo cosas importantes, que los productos ya estamos viendo que están llegando al exterior y que es verdad que todavía no son las grandes locomotoras, pero sí que están experimentando unos crecimientos muy elevados y sobre todo continuados en los últimos años. Yo creo que son varios sectores, sector sanitario también, están haciendo, y sector TIC, también están haciendo cosas muy interesantes. ¿Y qué sectores entiendes que, no sé si es que no han hecho los deberes, o tienen un potencial, por decirlo así, un potencial enorme y entendéis vosotros desde el ICEX que no están donde deberían? Yo tengo una asignatura pendiente con el sector alimentario. Yo creo que, quizá porque a lo mejor lo conozco también más, pero creo que, como me dijo un día un representante del sector alimentario aquí en Galicia, Galicia es la, probablemente sea la región del mundo en la que menos kilómetros cuadrados a la redonda se concentran más números de denominaciones de origen. Es un potencial que tenemos y que no, creo que no estamos siendo capaces de poder canalizarlo de la manera más adecuada. Es decir, tenemos cinco denominaciones de origen en vinos, tenemos unos sectores, ya quitando el sector pesquero que es el principal aquí, pero tenemos carne, tenemos frutos secos, tenemos miel, tenemos muchísimos productos de la Galicia interior que no estamos siendo capaces de vender. Y eso yo creo que deberían de, sí que son productos con potencial, productos que una vez que se conozcan, ahí yo creo que hay mercados a nivel internacional con consumidores, con una alta renta per cápita, que pagarían mucho dinero por estos productos y no somos capaces de llegar a ellos. Asia es el foco en el que hay que poner sobre todo el punto de mira donde hay que exportar más. Lo digo porque hablas de ese poder adquisitivo creciente y uno piensa inmediatamente ya en China, en todo el sudeste asiático, donde hay un mercado inabarcable, que se diría. Mira, sin duda, sin duda. Ayer por la tarde tuvimos una jornada sobre China aquí en Vigo y hablábamos de eso. China ahora mismo es el 18º país de destino a las exportaciones gallegas. Yo creo que quien no puede situarse ahí un país como China, es decir, tendría que estar en el top ten de nuestra exportación. O más incluso. O más incluso. Pero ya no solo China, todo lo que es sudeste asiático, sudeste asiático estamos hablando de países como Indonesia con 200 millones de habitantes, con cada vez una clase media más pudiente y una clase alta con mucho dinero. Países como Malasia, los cinco de ASEAN más importantes, Filipinas, etcétera, países como Japón con un acuerdo libre de comercio que se firmará ahora, con Corea del Sur que tenemos un acuerdo libre de comercio, Oriente Medio, Oriente Medio, toda la parte de Militos Árabes Unidos, Dubái, etcétera. Esos son destinos muy importantes. Y ahí estamos poquito. El presente es Asia, pero es que el futuro lo es más. Yo creo que ahí tenemos que cambiar un poco nuestra mentalidad. Estamos siempre pensando en nuestras exportaciones y estamos concentradas en tres países. En tres. Son Francia, Portugal e Italia. Está muy bien porque son países estables, seguros, pero hay que ir a más. En los ocho primeros países de nuestra exportación son países de la Unión Europea. Está muy bien. Los países del este de Europa, Polonia, por ejemplo, es un país que ha crecido mucho. Nuestras exportaciones es un buen destino. Está bastante bien. Dinamarca es un país ahora mismo que aunque parezca pequeñito, nuestras exportaciones han crecido mucho y es muy importante porque es puerta de entrada. Claro, porque es puerta de entrada a todo el mercado escandinavo. Hay que buscar también aquellos países en los que aunque parezcan que son pequeñitos, luego son puertos de entrada para determinados mercados. Singapur en el sudeste asiático es el hub ahora mismo que si quieres entrar en el sudeste asiático tienes que ir por Singapur. China, Japón, Corea, en el este de Europa, Polonia y Dinamarca para el mercado escandinavo. Si vamos a Norteamérica, a Canadá, México, son países en los que los que sí que puede haber oferta, nuestra oferta puede ser interesante porque hay demanda para nuestros productos y luego la exportación tradicional que siempre hemos tenido a Sudamérica está bien pero yo creo que el mundo está cambiando. Ayer mismo lo hablábamos que para el 2030 se prevé que la economía china sea la primera economía del mundo. Yo creo que va a ser antes pero el mundo está cambiando y se está dirigiendo hacia la zona de Asia y sudeste asiático y tenemos que estar. Tenemos que estar y no estamos. No estamos en mercados emergentes o prácticamente ya consolidados y no estamos también en otros mercados que podríamos estar por falta a lo mejor incluso hasta de infraestructuras a veces. Salir de aquí no es tan fácil como salir desde otros países. Entiendo también. Ahí tenemos un déficit también a la hora de poner nuestro producto fuera. Entiendo. Bueno, yo creo que hoy en día ya ese posible déficit de transporte o de logística yo creo que con toda la revolución que ha habido tanto de Internet como de la revolución logística, etcétera, es menor. Es decir, por ejemplo, pongo un ejemplo práctico que estamos nosotros viviéndolo actualmente. Nosotros tenemos un acuerdo y ICEX tiene un acuerdo con Amazon para poder exportar productos agroalimentarios que sean productos de 100% españoles y de calidad. Pues servirse de la plataforma de Amazon es una ventaja logística y competitiva muy muy importante. Pues es un programa que apenas se conoce es un programa que apenas las empresas lo utilizan. O sea, tener la posibilidad de dejar tus productos a Amazon y que Amazon lo distribuya te estás quitando ya ese déficit de transporte que tienes y ese déficit de logística. Es decir, tenemos que empezar a adecuarnos a las nuevas oportunidades y ofertas que existen en el mundo del transporte y la logística porque todo está cambiando. ayer mismo hablábamos en China ahora mismo como se vende está a través de los mercados electrónicos a través de WeChat por ejemplo pues eso al final bueno no es tan difícil a nivel de logístico entonces es verdad que podemos tener un déficit porque estamos en la esquinita pero bueno el mismo déficit que puede tener Portugal y Portugal lo hace bien. Decías que hay un acuerdo con Amazon para la venta de productos pero que no era muy conocido hagamos un poquito de autocrítica mejor qué es lo que no ha hecho el ICEX bien o qué en tu opinión habría que enfatizar más para llegar al empresario y decir mira es que existe todo esto yo no sé si decías una charla con el mercado chino ayer o faltan emisiones inversas o no lo sé qué herramientas qué instrumentos para que el empresariado uno lo primero tome la decisión y sepa las posibilidades que hay una vez que se decide a decir mira que tienes esto y esto y esto pues pensé que me iba a ser más complicado pues la verdad es que como bien comentas es un es un tema interno que estamos debatiendo mucho en la casa porque es verdad que no sabemos por qué no se acaba de conocer todos los programas que tiene el ICEX ya no sobre ICEX sino también todos los organismos como ICO CESTE etcétera y que las empresas no lo conocen muchas veces yo creo que es por nosotros organizamos jornadas seminarios etcétera pero es verdad que la afluencia es bastante a veces bastante escasa yo entiendo que también muchas veces las empresas están metidas en el día a día y bueno y tampoco es cuestión de estar abrumándoles a estar contando cosas pero es verdad que muchas veces yo pongo un ejemplo muy claro que a mí pues muchas veces claro me sorprende ya no solo aquí sino nosotros tenemos una red de oficinas comerciales por todo el mundo estamos en todos los países estamos en las oficinas comerciales que están en las embajadas que están con expertos en comercio internacional que están entre 3 y 5 años en el país que conocen muy bien en ese país y que para ese primer paso para las empresas que para conocer clientes distribuidores etcétera pues es una labor que se hace de búsqueda de clientes de búsqueda de distribuidores de abrir mercado para las nuevas empresas y cuando yo hablo con ellas se me dicen que están en un país y les digo ¿te has pasado con nuestra africina comercial? no saben ni que existe entonces yo creo que y te cuentan que van a llamar a la puerta fría eso en el mundo de hoy en día no haces negocio así el negocio no está ahí entonces muchas veces yo creo que es una falta de información pero quizá pues en un debe nuestro debemos hacer más jornadas pero nosotros llevamos hechas llevamos ya hechas en este año 20 jornadas de información de mercados de oportunidades de mercados tanto en bueno por todo Galicia pero es verdad que no sabemos muy bien porque no se acaba de conocer toda la oferta que tiene y tú que también hay otros organismos estoy pensando en la zona franca estoy pensando en la cámara de comercio el círculo de empresarios la CEB la conferencia al final hay como muchos haciendo a lo mejor yo no sé si haciendo lo mismo o no o complementario o eso echa para atrás a alguno diciendo otra jornada más pero no sea por oferta de hecho yo desde que llevo desde que llevo en el puesto dos años que llevo que llevo mi puesto aquí uno de mis principales objetivos que ha sido ha sido intentar coordinarnos entre todos los organismos que están haciendo cosas y de alguna manera establecer un sentido común y decir bueno pues tú haces esto nosotros hacemos esto pues vamos a darlo de conocer de manera conjunta ahí dices que se puede hacer y dices que no se puede hacer nosotros por ejemplo con el círculo empresario de Galicia y dices con el círculo empresario de Galicia trabajamos de manera codo a codo de hecho la presentación de los últimos datos fue allí y de hecho tenemos pues una especie de bueno de programa de trabajo de sobre internacionalización de la empresa gallega a un año de duración en la que hacemos jornadas de captación de conocimientos de información de asesoramiento y de presentación de datos al igual que con el círculo que con que con el círculo empresario con el círculo financiero Atlántico en la Coruña también con los círculos trabajamos muy bien con la confederación de empresarios ayer estuvimos haciendo una jornada en la confederación de empresarios de Pontevedra es decir sí que intentamos coordinarnos con obviamente con la Xunte y con el IGAPE estamos en continua colaboración y coordinación al final somos dos organismos que somos complementarios no somos para nada competencia ellos IGAPE pues se dedica a la promoción del comercio internacional de las empresas gallegas en un ámbito de actuación que nosotros no llegamos y nosotros digamos que les damos esa formación y formación a las empresas que ellos no llegan con lo cual somos complementarios y sí que es verdad que creamos una serie de sinergias en el trabajo para aumentar esta oferta pero es verdad que aún así es un debe que tenemos nos falta todavía llegar un poquito más hemos visto que tenemos grandes titulares muy buenas noticias que estamos en récord de exportaciones una balanza comercial muy buena positiva que cada vez hay más empresas que exportan pero hemos visto también lo otro los debes la falta de mercados donde estar que estamos muy concentrados en solamente tres países que nuestra presencia en el sudeste asiático es casi testimonial y que el futuro pasa por ahí sí o sí porque es ingente el mercado la gente los consumidores es brutal más de la mitad de la población mundial prácticamente se concentra en esos países por ahí la cuestión es ahora pongamos el punto de vista en 5 o 10 años vamos a seguir en esta senda alcista en este crecimiento habrá más empresas que exporten lo habremos hecho bien estaremos mejor o notamos enfriamiento vemos que el crecimiento del PIB en este caso de España el crecimiento de nuestra economía cada vez crece un poquito menos se nota una desaceleración hay quien habla ya de que nos aproximamos a la próxima crisis me cago una madre me da miedo hasta decirlo ¿cómo nos vemos entre 5 o 10 años? yo creo que bien yo soy optimista por naturaleza yo entre ver el vaso medio lleno y el vaso medio vacío escojo siempre medio lleno yo creo que bien yo creo que muy bien porque sí que es verdad que las empresas gallegas las que están exportando ahora mismo esas más de 2.500 empresas que ya son regulares son empresas que están son muy buenas son muy buenas con productos muy buenos que tienen una muy buena imagen en el exterior y yo creo que es una serie de oportunidades que tenemos y de fortalezas que tenemos que hay que aprovechar yo lo veo muy bien porque aparte el empresario gallego yo creo que se está mentalizando ya que la salida del exterior es fundamental que es muy importante y está haciendo las cosas muy bien sí que es verdad que existe una serie de nuevas rones pues como el Brexit como las nuevas políticas ¿no se ha faltado el Brexit? todavía se está negociando pero bueno a día de hoy no de hecho las exportaciones se han reunido durante este primer semestre crecieron más de un 10% con lo cual a día de hoy a día de hoy no veremos a ver qué pasa el año que viene las negociaciones para el 21 de marzo que es la fecha de salida sí que es verdad que sí que yo aconsejaría a las empresas que estén exportando al Reino Unido que empiecen a hacer planes de contingencia por si acaso más vale prevenir que luego maldecir porque no sabemos lo que puede pasar sí que es verdad que luego va a haber un periodo transitorio en el que se puede firmar o no una conelebre comercio no se sabe todavía y que bueno y que al final yo creo que el comercio tampoco será muy afectado y entiendo que necesitamos que nos queda muy poquito que necesitamos también más capitalización muchas empresas son familiares y que los fondos de inversión que los grandes inversores se fijen también en nuestra economía así como vemos en Madrid Cataluña en Valencia en todos estos polos enormes industriales donde el dinero tampoco entiende fronteras y de repente un fondo de inversión o grandes capitalistas que entran a formar parte aquí parece que las empresas todavía siguen siendo muy familiares efectivamente nosotros una de las grandes o una de las funciones que tengo yo también como director de Grisex aquí en Galicia es la atracción de inversiones y sí que es verdad que necesitamos que esos fondos de inversión vengan que vean las empresas pero para eso las tienen que conocer y sí que es verdad que eso sí que puede dar un salto de calidad a las empresas pero finalizando ya yo creo que el futuro es muy bueno siempre que tengamos en cuenta que hay que diversificar los mercados salir a otros países y pensar ya en el exterior y pensar en estructurar las empresas de manera adecuada el futuro es muy muy bueno porque hay productos muy buenos de muy buena calidad y se hacen las cosas muy bien pues con este último mensaje nos quedamos que el futuro es muy bueno y ojalá ojalá que sea así porque al final repercuten todos nosotros en la calidad de vida muchísimas gracias Sergio Prieto el delegado territorial del ICES del Instituto de Comercio Exterior de España aquí en Galicia muchísimas gracias por tu presencia en Televivo y también a ustedes muchísimas gracias por su presencia como siempre al otro lado del televisor les esperamos la próxima semana con un nuevo invitado o invitada hasta entonces ya lo saben sean felices y y y y y y y y y